Cortico, yo nada más lo que tengo es que buscar es una camisa más discreta porque estoy muy elegante. Oye, pues ñoca barato y de todo, ¿viste? Así que busca que eso está aquí. Aquí el encuentro, aquí el encuentro. Oye, que no te he contado, papá. Ayer en la peña, pateando la lata, me meé la risa. No, 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 pa' mearse el cartel de la gasolinera enfrente. ¿Está cómico? No, 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 dice, baño clausurado. ¡Ay, mi madre! ¡Pero era chulo borracho! Gracias por el empujón, Carlucho, de eso se trata. Oye, el agua. Y ahora que estamos en la yuma, vamos a patear la lata. ¡Ahora sí! Gracias por el empujón, Carlucho, de eso se trata. Ya estamos en otro programa de Pateando la Lata USA. Sí, señor. Hoy patrocinado por la tienda más famosa de Tomás y Amiño. ¡Qué barato! Así que vamos a reírnos un poquito, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Ponchalaquino! Mi amor, ¿me avisaron de Mandasaldo que ya llegó el ventilador recargable que mandaste a tu mamá a Cuba? Mi amor, yo la verdad no sé qué estás haciendo ahí. Si tomando sol, ignorándome o coqueteando con el vecino. Ay, cariño, ¿tú sabes lo que pasa? Que a diferencia de ustedes, los hombres, nosotras, las mujeres, podemos hacer tres cosas al mismo tiempo. Oye, me gustan mucho estos aretes para Felipa, ¿verdad? Ustedes siempre tienen aquí en Willa Joderíos una pilocina. ¡Vuelven a ver ahí, por favor! Ya, ya no traigo. ¿Qué pasa, compadre? Acabo de ver a tu mujer salir de un hotel con un tipo. ¿Y eso qué tiene que ver, compadre? Lo malo es si lo hubiera habito entrando, huevo. A ver, caballero, caballero. A ver si ustedes saben cuándo maduran los hombres. ¿Cuándo? Dos meses después de muerte. Oye, es que se parecen los hombres a los celulares de Cuba. ¿En qué? Es que no pueden cargar dos aplicaciones porque se quedan sin cobertura. No, 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 no. Pero es que me da miedo. ¿Cómo me va a dar miedo si lo vi en experiencia, años de experiencia? ¡Eso es un profesional! Ya lo sientes... ¡¿Hactura?! ¡Me llamaron?! Vaya, 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 regresa a los dientes perros esos. Coño, ven acá los vinos que te oí hablando de perros ahora. Sí. Hermano, ¿tú sabes que tengo un perro súper inteligente en la casa? De verdad hay que hacer ese bicho. Muchacho, imagínate que ayer mi suegra se cayó para la piscina y ese perro fue y la rescató. No, 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 inteligente el mío. Ayer la mía se cayó también en híladro. Ahogándose ahí, que perro poniendo la colita.